La historia de una mujer Me llamo Ángel Cristo Abarco, soy traumatólogo y he escrito un libro, Agnodice, la primera médico. El libro realmente es sobre la historia de una mujer, una mujer que pasó desapercibida en la historia, que ha podido cambiar la historia de todos nosotros sin que nosotros lo sepamos, porque fue la primera mujer que hizo medicina. Fue en la época de la Grecia, después de Alejandro Magno, en el año 300 a.C., pero eso no es lo importante, sino lo importante es la voluntad que tuvo esta mujer en contra de todas las normas que había en ese momento, en contra de la pena de muerte que tenían todas aquellas mujeres que ejercían la medicina, que no tenían acceso a la medicina, que no podían ejercer medicina, que no podían estudiar. Sin embargo, ella hizo una pequeña trampa, se vistió de hombre, y entonces se fue no a Atenas, que era donde ella vivía, donde nació, sino se fue a otra ciudad, a Alejandría, ahí en pleno Egipto, a una escuela que estaba floreciendo dentro de la medicina. Estudió medicina y, bueno, es una aventura constante la de la vida de esta mujer. La idea de cómo empezar este libro, este homenaje realmente a este personaje, a Agnodice, empieza de casualidad. Uno escucha una frase, un comentario, y por una lectura de una revistilla que comentaba, pues eso, como anécdotas y además sobre la primera mujer que ejerció la medicina. Yo, siendo traumatólogo, pues claro, te llama esa primera mujer que se atrevió a romper todas esas normas. Y, por otro lado, todas las fuentes de informaciones son, por un lado, los libros, que eso son la base real de por dónde salen todas las ideas y todos los datos que se van reflejando aquí. Y también hay que reconocer que Internet nos ha facilitado muchísimo toda la labor de documentación para lograr este libro, Agnodice. Ya que estamos aquí, junto a una ermita, en aquella época la gente tenía muchísima fe a los dioses y tenían como cosa muy importante los juramentos. De hecho, para participar en el estudio de la medicina, tenían que basarse en un juramento, en un juramento o pertenecer a ciertas familias. El juramento que desde entonces se utiliza es el juramento hipocrático, en el que uno defiende, por un lado, que tiene que formar a las familias de otros que están estudiando las mismas ideas de la sanación y de la salud. Por otro lado, tiene que participar en las acciones siempre buenas hacia los demás. Tiene que no mirar a quién está tratando, sino hacer lo mejor posible por las personas. Tiene que procurar, mirar siempre por la vida, nunca por la muerte de la gente, de los pacientes. Y eso hoy en día se sigue utilizando, se sigue haciendo y jurando esas normas, el juramento hipocrático, con variantes que ha habido a lo largo de la historia, pero hoy en día se sigue utilizando el mismo juramento hipocrático desde hace 2.500 años. Y dentro del juramento hipocrático siempre hay una duda. Tenemos que intentar abrirnos paso a través de las razones que tenemos para cómo apuesta un médico. Por la vida, a la vez que tiene situaciones duras en el día a día. El problema es el aplicar esas ganas de que los demás vivan y de mejorar la calidad de vida. Hoy en día, las normas de eutanasia muchas veces han olvidado lo que es la calidad, los cuidados paliativos, lo que llaman realmente la ortotanasia, que es el no abusar de métodos para alargar la vida inútilmente, sino sencillamente cuidar esos últimos momentos sin llegar a matar, entre comillas, a la persona. Sencillamente dejando y haciendo esos finales lo más suaves y lo mejor de calidad posible. Nos imaginamos Atenas en aquella época como un lugar de democracia, de buenas costumbres, de mucha sabiduría, pero no, sería hoy en día lo más parecido a Afganistán en cuanto a las mujeres. eran completamente apartadas de todas las labores, no podían ni siquiera ir a la compra y de hecho no podían hacer ninguna cosa especial, no podían estudiar, no podían aprender. Tenían muy poquito acceso a la medicina. De hecho, muchas veces solamente las grandes cortesanas eran las que tenían ese acceso a la medicina y algunas de las regentes, de las mujeres de los políticos importantes. Pero era hoy en día lo más parecido sería pues eso, los talibanes, eso sería lo que había hoy en aquella época. Hoy en día nos parece normal el que en esos países se deseche a la mujer en todos los sentidos. Y en Atenas en aquella época también se le desechaba, se le quitaba. De hecho, ni siquiera se sabía cómo eran a nivel anatómico por dentro. Había un anatomista, un médico, Herófilo, que estaba en Alejandría y es el que realmente enseñó a Agnodice todas las partes anatómicas, cómo era realmente la mujer. Hoy en día ese Herófilo se le nombran en su nombre en varias zonas del cuerpo. La prensa de Herófilo, que está en la parte de atrás del cerebro, montones de descripciones de órganos las hizo Herófilo. Los ovarios los describió Herófilo. El útero parte también. Entonces es gracias a él, que era el maestro, el profesor de Agnodice, quien se empezó a mirar y a estudiar el cuerpo de la mujer por dentro. José Luis, que está detrás de la cámara organizando todo esto, me comentaba sobre la parte geográfica del libro. Sí que es verdad que se describen bastantes sitios, bastantes lugares. Se describen tanto islas como desiertos. En algunos casos, batallas que hubo allí. Intento también describir un poco todo ese paisaje que había. Porque eran zonas muy distintas. Tanto lo que es Atenas, como Alejandría, el desierto. Como lo que es ahí en Persia, que también se desarrollan cosas. En Olimpia también se desarrolla bastante en las Olimpiadas. Todo eso tiene su importancia. Todo eso tiene su forma, su descripción. Hay descripciones de islas. Islas bastante importantes que tenían en aquel momento, donde las naves, los barcos, era el medio de comunicación de unas culturas con otras, pues también tenían toda su importancia. No solamente las islas y demás, sino el propio mar. El mar también es uno de los personajes que aparece realmente dentro de la obra. A través del mar era, como hoy en día sería, internet o la televisión. Es un poco la forma de comunicación de ciudades y de culturas, de civilizaciones, de unas con las otras. Agnodice, la primera médico, es un libro que va a aportar sobre todo el valor de la voluntad. La voluntad lo puede todo o casi todo y nos adaptamos muchas veces a lo que podemos conseguir. Eso por un lado. Por otro, es verdad que es una novela, una novela histórica, en la que uno realmente viaja, tanto en el tiempo como por lugares, a través de la fantasía y de la imaginación, que uno nunca podría viajar de otra forma. Las Olimpiadas, alguna batalla, Alejandría o Atenas. ¿Y dónde se puede conseguir? A través de Amazon es lo más sencillo, lo más fácil. De todas formas, en cuanto uno mete en el ordenador, Agnodice, la primera médico, aparecen por ahí distintas formas en las que conseguir el libro. Espero que guste. Como consejos para médicos, cuando uno está estudiando, sí que merece la pena leerlo, para ver que la voluntad sí que es muy importante y la constancia también. Hay que hacer las cosas con ganas y siempre sin perder el ánimo. Por otro lado, a nivel práctico, sí que es verdad que planteas situaciones en las que hemos pasado todos, que te tienes que parar un momento y no seguir con la rutina de lo que estás haciendo, sino plantearte cómo debes hacer las cosas, con sentimiento, con cerebro, con las dos cosas. Ese es el único consejo que realmente daría a todos. Gracias por ver el video.